Ya han comenzado los trabajos de construcción del Parque Urbano de Playa Onda, uno de los proyectos más ambiciosos del Ayuntamiento de San Bartolomé, que espera que esta zona se convierta en un lugar de desarrollo de iniciativas comunitarias, sociales y culturales, así como destinados al esparcimiento de mascotas, kioscos y zonas verdes, que harán que se convierta el lugar en todo un pulmón verde. El jefe de obras, Pablo Cabrera, nos detalla aspectos técnicos del mencionado parque. En esta zona van a albergar una serie de zocos, que son un modo de agujeros protegidos con muros de piedra, una zona para que los perros puedan entrar y jugar, una fuente, un juego que estaría destinado como un engraderío para distintas actuaciones, pequeñas actuaciones, una zona con kioscos, y todo ello estaría conectado mediante unos caminos articulados que albergarían también aparcamientos en su margen izquierdo, en sentido del mar, para así compensar la falta de aparcamientos de la zona.